La Alianza Democrática para la Mejora y el Progreso de Hong Kong, la mayor organización política de la región administrativa especial, llamó al gobierno local a expropiar suelo de los promotores privados para desarrollar vivienda pública. La Alianza Democrática para la Mejora y el Progreso de Hong Kong urge al gobierno a garantizar el cumplimiento de la Ordenanza para la Recuperación de Tierras, con el objetivo de solucionar la preocupante escasez de viviendas asequibles. Las autoridades hongkonesas han empezado a sondear opiniones sobre la propuesta. Espero que todo el mundo pueda trabajar conjuntamente para solucionar los grandes problemas sociales, especialmente el problema de la vivienda. Esto ayudará a los jóvenes y a otra mucha gente a mejorar su calidad de vida y a alertarles a contribuir más en la prosperidad de Hong Kong. De hecho, muchos vecinos me han comentado que las cosas han cambiado bastante en comparación con los viejos tiempos en este sentido. Las familias poco numerosas y los jóvenes de hoy en día son mucho más grandes. Un aumento de los programas de vivienda pública para satisfacer las demandas de estos grupos de edad sería un gesto compasivo del gobierno.